Desatino Super Katanos Bacana En sus marcas, ¿listos? ¡Vamos! ¡Ya vimos los descarraos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Es que me quedé sin aire ¡Ah! ¡Tan pinchado! ¡Ay, vean a este! No le pudo ganar ni a los superenanos, ¿no? ¡Jazmín! Yo te dije que ahora te explicaba que era Pailas, ¿cierto? ¡Sí! ¿Qué es eso? Bueno, Pailas es la situación que estás viviendo Es decir, Pailas, hermanito, tuki-tuki, te fregaste, estás frito No, lo que pasa es que cuando uno está de visitante ganar es muy difícil Mira, Jazmín, lamento decirte que tu participación en el Desatino ha vuelto a terminar ¡No! 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 ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me tratas así? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡San Juan Esteban! ¡Ayúdeme para el próximo desafío! ¡Ay, Dios mío mismo! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo me duele? Ya, por favor, por favor, que el tiempo en televisión es oro Por favor, desocupa Bueno, muchachos, y ustedes dos, felicitaciones Van a participar por los 600 millones de pesos Y ustedes en sus casas, televidentes, tendrán la labor de escoger ¿Quién de ellos dos se merece ganar este Desatino Super Catanos 2017? Y podrán hacerlo votando Así que podrán votar por Kabila O por Catán Y pueden empezar a votar ¡Ya! ¡Bueno, señores! ¡El público ya eligió! Y esto quedó así Con una diferencia de votación del 51% Contra el 49% De votos El ganador O ganadora De este Desatino Super Catanos Bacana 2017 Es... Catán ¡Bien! Catán ¡Los al oficinos! ¡Los al oficinos! ¡Los al oficinos! Catán, te vas a tapar En este momento vas a recibir el trofeo que te hace acreedor del título de ganador del Tezatino 2017. ¡Bravo! Pero no me veo. Te dije que te ibas a tapar. Ven, pasa para aquí. Para esto recibirás tu premio de 600 millones de pesos. ¡Bravo! Pero yo en acto de solidaridad voy a repartir el premio dándole la mitad a Kabila. ¡Bravo! Pero necesitamos un serrucho para partir esto aquí en la mitad para darle la correspondiente mitad. ¿Cómo así? ¿No iba a ser el dinero? No, no, no. Lo del dinero ya tiene un destino. Bueno, cuéntanos, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? Bueno, con ese dinero... Perdón que tengo un nudo en la gata. No, tranquilo, respira. Es que ese dinero es para comprarle por fin la casita a mi mamá. ¡Bravo! 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 Katán, ¿qué corazón más grande tienes? En verdad, nos has conmovido. Me vas a hacer llorar. Por favor, cuéntale a Colombia, ¿por qué le vas a comprar esa casa a tu mamá? Porque la viejita la está vendiendo barata. Es una ganga. Y yo no sé a ella para dónde se irá a ir, pero yo la casa se la compro hoy, porque es la oportunidad. Pero es una casa barata, una gana, una promoción. Oye, no te das malo. No, pero no. Entonces, es por eso. ¿Quién me ayuda a llevar? Ayúdenme, ayúdenme. Le tiro la liga, ángale. Me gané. Me gané un trofeo y una trofea para la casa, mamita. Eche para la pieza. Desatino Super Katanos Bacana.